Grupo Cero Televisión Ah, muy bien, porque no se contagia a nadie Claro Muy bien Me parece que es una enfermedad sexual El coronavirus Claro Porque dicen que el virus Se posa en la mano Porque con la mano se toca el culo Si hay un que dice Que hay pesado porque uno se ha tolado la polla Te ha saludado de tu suerte Te ha saludado al otro Mira Bueno, vamos a leer de regalo Una prosa escrita hace muchos años Para ver la diferencia Que hay entre la fiesta de 15 años Y este libro La máquina electrónica Del libro 22 poemas y la máquina electrónica O como desesperar a los ejecutivos De Miguel Oscar Rosa Buenas tardes Hubo un tiempo Padre, humilde ciudadano de una ciudad Creo del Oriente Me habla de él Se llamaba el tiempo del fácil volar Cada hombre Cada mujer Cada niño Tenía su alfombra propia Los hombres Una alfombra azul Las mujeres Una alfombra rosa Los niños Una alfombra pequeña En aquel tiempo Según siempre me cuenta mi padre No existían los ejecutivos Después Dice mi padre Los hombres Fueron poseídos por el demonio Y fue así como el mundo Conoció la confusión Los niños Querían tener la alfombra rosa Las mujeres La alfombra azul Y los hombres Dos alfombras Dios se enojó mucho Al ver a sus queridos hijos En tremenda confusión Y una tarde Una tarde de verano Dice mi padre Quemó todas las alfombras Menos una Como se hace actualmente Con las banderas A partir de esa tarde Solamente Dios Pudo volar Y para los hombres Vinieron Sucesivamente Las épocas De los caballos propios De las mujeres propias De las casas propias De las fábricas propias Pero en estas épocas No ocurría lo mismo Que con las alfombras Porque no había Ni tantas casas Mujeres Caballos O fábricas Como para que cada uno Tuviera la propia Fue entonces cuando David Sí, el rey David El sabio El omnipotente David Su madre le llamaba Divanlito Inventó los alquileres Mucho tiempo después Los alquileres aumentaron Pero antes de eso Sí, aunque parezca mentira En la época De los esclavos negros Porque después Vino la época De los esclavos blancos Espartaco Un esclavo mestizo Cansado Pobre De matar Con sus manos Un par de leones diarios Inventó Una máquina ¿Sí? Una máquina Que Mientras él leía En selecciones Ella mataba A los leones Claro que Lo que había inventado Espartaco No era verdaderamente Lo que se dice Una máquina electrónica Pero Si queremos entender Esta historia Debemos dividir El tiempo en dos De esta única manera El tiempo Antes de Espartaco El tiempo Después de Espartaco O de las máquinas Electrónicas Fue después de Espartaco Que cada hombre Cada mujer Quiso tener Su máquina propia Los niños Una máquina Pequeña cada uno Los estudiosos De la época Inventaron varias ciencias Y millones de nuevas palabras Para explicar el proceso Y fue así Como nació el psicoanálisis Y así fue Como algunos ciudadanos rusos Aquellos que trabajaban Más rápido Que sus compañeros Y gozaban De los beneficios Del trabajo incentivado Compraron su máquina Y le enseñaron A jugar al ajedrez Que En definitiva Es un juego moral Y así fue Como algunos ciudadanos Norteamericanos Aquellos Aquellos que habían nacido Sin siquiera Un octavo De sangre negra Caliente O humana En sus venas Y que gozaban Por lo tanto De los beneficios Que todos los hijos De la tribu Del gran masturbador Primer rey Blanquísimo Gozaban Compraron su máquina Y le enseñaron A jugar al ajedrez Que en definitiva Es un juego moral Y así fue Y así fue Como nació La coexistencia pacífica A todo esto Nadie pudo explicarse El por qué Los ciudadanos chinos Comenzaron a fabricar Alfombras A este punto del relato Mi padre Comienza a llorar Desesperadamente Porque hubo en el principio Dice mi padre Espartaco Y su máquina Pero después Hubo otros hombres Otras mujeres En definitiva Otras máquinas En un principio Cada cual por su cuenta Después Se formaron equipos Estos equipos Crecieron y se multiplicaron Y llegaron a Estados Unidos Donde un judío Adinerado Compró todos los equipos Del mundo Menos uno Que quedó en poder De los franceses E hizo que todos los equipos Trabajaran para él E inventó el capitalismo Pero Como el dinero Que se gana Sin el sudor De la frente No sirve para nada Estas últimas palabras Son de mi padre Que no sé por qué motivo Él se las atribuye A Jesucristo Otro judío más Inexplicablemente El pobre judío Norteamericano Enloqueció De tanto dinero Y de tanto dinero Y se acostó Con su madre Historia A la cual El psicoanálisis Que ya se había inventado Mucho tiempo antes Designó con el nombre De Complejo De Edipo Pero esto En realidad No solucionó nada Porque cada tribu Tenía su complejo De Edipo propio O por lo menos Su explicación propia Que en ningún caso Era igual A la de otra tribu Por ejemplo La tribu de los descendientes De David El inventor De los alquileres Decía Que el complejo De Edipo Era tener una mujer Y alquilarse otra La tribu De los descendientes De Espartaco El inventor De la máquina Decía Que una máquina Siempre es una máquina Y que no vale La pena Ser acomplejado Y todo fue así Hasta el descubrimiento De América del Sur Y fue entonces Cuando se inventaron Los paraíses subdesarrollados Los sueldos subdesarrollados Los ejecutivos subdesarrollados A tal punto Los franceses Que por algo Deben de tener su fama Comenzaron a preparar gente Para colonizar Estas tierras de Dios Que en verdad No eran Ni de Dios Ni de nadie Pero a tal punto El pobre Loco Judío Norteamericano Había enloquecido Que cuando llegaron Los franceses Él ya era el dueño De todas las Américas Del Sur Y de todas las Américas Centrales Menos una Pero los franceses Que por algo Deben tener su fama Plantearon La situación A sus poetas Estos Que entendieron Mal las cosas Creyeron Que debían destruir Todo lo existente Y crearon El Surrealismo Después del Surrealismo Vino el amor Y un ministro De Relaciones Públicas Francés Enamoró A la hija hermana Del judío norteamericano Y se casó con ella Los franceses Tenían todavía En su poder La Los franceses Tenían todavía En su poder La única máquina Que no consiguió Comprar El ya muerto Pobre Loco Judío norteamericano Bañaronla Con semen De caballos árabes Ganados En la última guerra Y la máquina Tuvo cría Como la chancha De tutía Y los franceses Se dispusieron A conquistar Las Américas Y máquina va Máquina viene Los franceses Se capitalizan E inventan La Richerca Di mercato Los italianos Los italianos Que ya tenían Diecisiete guerras Perdidas Y estaban sufriendo Una terrible enfermedad Llamada De la conversión Los marxistas Se volvían católicos Y los católicos Marxistas Inventaron La palabra Cornudo Andando Y andando Usted La irá pagando Se vendieron Muchas máquinas Y volvieron A tomar cuerpo Los antiguos equipos Que crecieron Y se multiplicaron A su vez Y los franceses Que no por nada Inventaron La guillotina Cruzaron todo El mar De las indias Y llegaron A Buenos Aires Descubierta Por los bolivianos En el 1222 Y que bautizaron De esa manera En honor De un patriarca árabe Amigo de mi padre Aire En árabe Significa pene Y bueno Significa Isabel la católica Que no era Ni siquiera católica Ya que Colón Pudo seducirla Con su todavía No famoso huevo Y la reina Ni corta Ni larga Le tendió una mano Y juntos Descubrieron Y conquistaron Alemania Pero todo esto Había pasado Hace mucho tiempo Y los habitantes De Buenos Aires Ya no lo recordaban Y los franceses Por supuesto Nada sabían de esto Porque para ellos El descubridor De Buenos Aires Había sido El ejecutivo Italiano Nerón Tío de mi mujer Residente en Milán Pero todo esto Vuelvo a repetir Es historia vieja Lo importante Es que los franceses Llegaron a Buenos Aires Con sus máquinas ¿De qué año es eso? ¿Del 63? Desde cuando era niño Si no, no había Que ver esas cosas Estaba Era joven Sí 40 años No, por eso no tenía Menos, ¿no? 36 20 años Eso de las... Ah, no, es que lo publique Cuando volví de Italia a Buenos Aires Claro En el 65 entonces Sí, claro 25 años ¿Cómo? En el 65 Volviste a Buenos Aires Sí ¿Cómo lo sabes? Pues estoy haciendo tu biografía ¿Ah, sí? El programa de poesía O es poesía Che, no No se puede ver Lo de mi madre Me lo conté Que está muerta Y no se puede defender Ah, pero sí bonito No Que bailaba con él No Que no se puede defender Bueno Eh ¿Qué tal? Estoy preocupado por el coronavirus ¿Ah, sí? Sí ¿Por qué? Es muy sexual, ¿viste? Ah Ha generado en la gente Un deseo de tocar Que ni te imaginas Además Cuando se está en la batalla Me dice La puta madre Lo perió Te voy a hablar En serio Doctora Perdóneme ¿Usted qué opina Del coronavirus? ¿Es verdad? Sí, es verdad El virus existe, sí El virus existe ¿Qué más? El virus existe Cursa como Una gripe común Probablemente El 80% de la población Terminará contagiada Porque no tenemos inmunidad Y es un virus nuevo Para los humanos Coronavirus Ha habido desde hace siglos Por lo menos Bueno, desde hace 80 años Por lo menos Están diagnosticando Pero no hay Pero Pero este es un virus Que ha saltado ahora Del animal al hombre ¿De la? Del animal al hombre Ajá Esto en China Sucede cada tanto tiempo Lo que pasa es que No había tanta comunicación Con el exterior Ahora como se han dispersado Encima del año nuevo chino Ajá Se ha dispersado Por todo el mundo Ajá Es un virus que ha saltado ahora Del animal al hombre ¿De la? Del animal al hombre Ajá Esto en China Sucede cada tanto tiempo Lo que pasa es que No había tanta comunicación Con el exterior Ahora como se han dispersado Encima del año nuevo chino Ajá Se ha dispersado por todo el mundo Ajá Y nada Las mismas medidas Que para cualquier otro virus Lavarse las manos Fundamentalmente ¿Por qué? Porque el virus Queda en las manos Al tocarse al toser Y pónse la mano en la cara Que es lo que hay que hacer Hay que ponerse un pañuelo Preferiblemente ¿Y habría que cortarse la mano? No Con lavarse las es suficiente ¿Cómo? Con lavarse las es suficiente ¿Qué más? A ver Y nada ¿Y con qué lo tratan? No, no se trata En la gripe igual Hay tratamiento sintomático Nada más Pero están diciendo Que dan antivirales A ver Están empezando La medicación del SIDA Momento Tranquilidad No, no, no es falso Han visto que el virus Cuando ataca el pulmón La principal causa de muerte Es una neumonía Mata por neumonía Entonces Solamente A personas inmunosuprimidas Pacientes generalmente O con cáncer Que están recibiendo quimioterapia O pacientes cardiópatas Es más El virus de la gripe Va más a neumópatas Y el virus este A cardiópatas Y Es más frecuente La infectividad O sea Infecta Es una Infecta más A varones Alrededor de los 45 años Pero en ellos Es mucho menos mortal Que en el resto de la población Por ahora Hay muy pocos casos En niños Aquí en Europa Ninguno Sí Muy raro O sea No suele afectar a niños Y la mortalidad Es muchísimo menor Que el virus de la gripe Fuera de China No llega ni al 1% El virus de la gripe Es un 3 y pico 4% ¿Y qué hacen tanta publicidad? Y no sé Ah Eso ya Lo del miedo Que están sembrando O sea A mí me parece Que el manejo Desde los medios de comunicación Es totalmente irresponsable Que me gustaría Que alguien Que alguna entidad Pusiera alguna Alguna sanción A los medios de comunicación Cuando vos tenés mucho miedo El sistema inmune Por sí solo cae Así que Se infecta más gente Con la mala publicidad Y luego han descubierto Por eso están utilizando Antirretroviral Es que el mecanismo de acción A nivel pulmonar Hubo un virus Que se llama El S.R.A.S Hace unos años El SARS Que tenía un mecanismo patogénico Similar a nivel pulmonar Era más mortal todavía Mucho más mortal El que esté Creo que Este es parque Que suma mecanismos del SARS Con mecanismos del HIV Porque también produce Una pequeña inmunosupresión Por eso están utilizando Antirretrovirales Con esa teoría Yo pensé que era Un loco Cuando escribía En su afán de morir El hombre Inventó virus Que atacan Con la velocidad Del pensamiento Y al final Varon Qué cosa Pero bueno Que yo creo que Que caso No es No es más que la gripe Ni va a matar más gente Que la gripe Ni va a ser más Entonces me parece Que se está Sobre dimensionando El problema Simplemente como es Un virus nuevo Pues mejor Que tomamos medidas ¿Cómo define Pienso usted Que se dimensiona El problema Bueno Ya está No sé Pero hay Es una hipótesis Es una hipótesis No sé No puedo poner la mano En el fuego Pero hay Hay un laboratorio Además español Que está Hace varios años Erradicado en China Estudiando El coronavirus Y parece ser Que es el primero Que ha sacado Un test rápido Que ya está Aceptado por la OMS O sea Ahí lo dicen Ese El test Es raro El test que te hace Sí Dice que Que no No es exacto Claro El que van a sacar ahora Parece que es más exacto Que es este De la empresa española Pero tampoco Ningún test Es 100% Fiable Nada en medicina Es 100% fiable Certero Tiene sensibilidad X Y es Joder A lo mejor Lo que habría En tu casa Hay dos inspectoras Tened cuidado No En cada casa Ojo No Que lo que habría Que hacer Quizá es No te toques el culo Que vas preso Intentar disminuir La infectividad Con las medidas Pero igual El virus Va a afectar Probablemente Al 80% De la población Pero eso ¿Por qué lo decís eso? Lo digo Porque es un virus nuevo Para el que no tenemos inmunidad No hay anticuerpos Entiendo Entiendo Es como la peste negra Porque después Pero mucho menos mortal Claro no Pero El asunto del SIDA Los que habían Los que se habían salvado De la peste negra No Las familiares No contraían el SIDA Porque eso había Anticuerpos Que servían para el SIDA Claro Hay anticuerpos cruzados Ay Dios mío Cuánta cosa Nada que menos alarmismo Que no va a pasar nada Claro Simplemente Pues si no queremos propagarlo Más brevemente Pues la vemos en las manos Si me enfermo yo Por ejemplo ¿Qué haríamos? Hombre si te enfermas Tú te pongo ozono Hasta por las orejas ¿Cómo? Que te pone ozono Hasta por las orejas Y ozono es virucida Y no hay ninguna resistencia Demostrada a ozono De ningún virus existente De ninguna bacteria Y de ningún hongo Así que ya están Otros Otros Beto Ahí Yo leí de un bio No, escuché Un bioquímico Que dice Que el dióxido de cloro Ah Bebido cada 15 minutos ¿El dióxido de cloro? No El dióxido de cloro No 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 El dióxido de cloro no El MMS El que dice Sí El que dice Papi a mí es ¿Qué dice? El MMS Es un Es un derivado del cloro Pero no es El hipoclorito de sodio Como dicen Sí, no Hipoclorito no Ya lo sé Pero que la gente dice Que es lejía Y que es mentira Que no es lejía Que es otra sal de cloro Es otra sal Es clorito de sodio ¿No? Es hipoclorito ¿Y qué es eso? ¿Puede curarte? Eso es un antiviral Y un antibacteriano Antiviral En zonas donde no hay antibiótico Lo utilizan como antibiótico ¿Podemos ser suicidios? Con el asunto del coronavirus No lo sé Pero de hipocondría seguro A unos niveles de salud Está todo el mundo con un brote de hipocondría Yo creo que lo que llamaban antes ¿Os acordáis? La gripe asiática La gripe asiática Esta es la gripe china Esta es la gripe china Y desgraciadamente Que el otro día estuvimos hablando del tema Me han cerrado O nos han cerrado El centro de mayores de ocio Ah, viste Hoy Se va a revisar ¿Vos sabés qué pensé? Esta tarde pensé He venido para decirte Había pensado en ir a visitarte Y después como me quedé con la televisión Pues así van a detenir más a la población Es que quieren matar Nos quedan las bibliotecas y los parques Vamos a ver Las bibliotecas si te sentas a 5 metros del que el otro que está leyendo Bueno, y lo que decías Todo el pedo, Mónica Soro Lo que decía Alejandra Ayer estuvimos hablando un poco del tema ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál? La finalidad El porqué Y para mí Estoy de acuerdo con Alejandra En cierto modo Que son fines económicos Fines económicos Luego, cuando se descubra la vacuna Y no, se harán millones de vacunas que sobrarán Pasó con la gripe A Con la gripe A Sobraron vacunas por todos los lados Todos los centros de salud tienen vacunas que no se han utilizado Pero en miles y miles de millones que se gastaron También es un caso impresionante Y la gente dice que 10 euros es caro de un libro de poesía No, que es interesante lo de la vacuna Porque además estos son vacunas Son diferentes generaciones de vacunas Claro Del virus atenuado Es un virus recombinante Químico, sí Químico Y tiene el poder de introducirse en el... Como la heroína y la morfina, claro Así que no aconsejo en principio vacunas La heroína es química La morfina es natural Equinácea, vitamina C ¿Qué? Para subir el sistema inmune ¿Cómo? Equinácea, vitamina C Para proteger el sistema inmune Las recomendaciones de la doctora No, no Equinácea 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 ¿Qué es la equinácea? Equinácea es una planta Es una planta que estimula el sistema inmune Uy, lo que me falta No, no hay equinácea eso Está tomando un montón de cosas ¿Qué? Vais a saber si que sí, ¿no? Por aquí saluda Mendizábal Óscar ¡Hola, Mendizábal! Buenas tardes Amigos queridos Maestro querido Estoy en Costa Toninas En la Costa Atlántica ¿Qué es el programa de tangos? Mendizábal No se los pierdan El programa de tangos ¿Lo vieron? Busquenlo en la televisión Grupo Cero Está muy bien Hay un solo programa Pero va a todos los miércoles Va a haber otro Dice Realmente me preocupa Muchos argentinos Fueron a Italia Y hay ocho infectados ¿Cuántos? Ocho infectados ¿Pero cuántos fueron a Italia? Muchos Muchos Diez Ocho partidos Muchos Bueno, a ver Lea algo serio Porque si no la gente va a decir Que solo hace bromas Del libro La Patria del Poeta Dedicatoria Al siglo XX Y memoria Te muerdo las entrañas Arranco una a una Tus vísceras Pongo a tus filósofos En formol Para que tu estupidez Tenga su museo Inyecto en tu garganta Inyecto en tu garganta reventada Venenos de luces Y palabras rotas Acreciento el castigo Sobre tus ojos ciegos No te veo morir Te abandono Y sea dedicatoria Dedicatoria Cifras del ser Ojos de azúcar Miel Eterno dolor Tus ojos militantes Tus tetas Enloquecidas banderas de alegría Giros de luz Caliente magnitud celeste Tu sexo Abierto a los vendavales El sexo americano Serás Fuera de nosotros Pálida luna abierta Infinita y abierta Vacía y loca Soy lo que del inca Queda para el amor Un incendio Entre las cataratas Una piedra grabada Con los dientes Una escritura descomunal Entre las piedras Soy el que inventó el amor La muerte del inca Un pedazo de cielo Triturado por gigantescas olas Contra los acantilados Y el silbido del tiempo Miseria y soledad Y ¿quién puede más? Un hambre inmemorial Un vicio Haber nacido antes Origen del origen Escritura sobre escritura Entre las piedras Da pie Y el cristal de la tierra Y el silbido del inca Y azúcares Y malva Y rojas manchas De sangre Entre las letras Apasionado cantor Obrero del verbo Soy el que se mueve Por encima de todo Más allá de los cristos Y de los himalayas Vuelo más alto Que los jinetes de la muerte, el que se bambolea de un lado para otro, un verdadero juego de azar, sin principios, sin fin, sin ilusiones, ni siquiera un camino más corto para llegar, buscad entre las perlas del profundo mar, en las caracolas, las huellas, una clímpica llama de amor en el fondo del mar. Vos que esos amigos de Chico Iglesia les podés decir que yo le doy siete sesiones gratis, no para curar su... ...por favor se lo comunicase, gracias. Ay Dios mío. Además que machista, ¿no? Defender a la chica, eso es lo machista, ¿no? ¿No es cierto? Defender a la mujer como si la mujer no se pudiera defender sola. Claro, porque... ¿No? No, pero el tipo cayó en el machismo, ¿no? No. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Sí, tiene sus defectos, ¿no? Tiene sus... Bueno, pero todo el mundo tiene defectos, ¿no? La verdad. Hasta yo. Este voy a leer un poema que le gustaba mucho, mucho, mucho a él. ¿No? La cruda margarita descubre entre sus hojas su propio... Y se ponía muy, muy contento cuando yo se lo leía. Bueno, ¿no? Y al final le encantaba. Carmen se acuerda. Sí, sí, sí. Escribir ciertas noches es como jugar al ajedrez. Entre jugada y jugada, entre letra y letra, siempre hay tiempo para los sueños. Mi rostro, piedra endurecida por el ir y el venir de las mareas, y la verdad se desvanece. Brújula definitivamente desviada, toco fondo. Y entre los corales, abejas y miles hambrientas devoran mi mirada. El musgo... Al recuerdo infantil en el cordón de la vereda, esperando crecer, esperando encontrar algún tesoro en los desagües, viviendo cerca de la nada, nos decían... Se tienen esperanzas. ¡Bravo! Saludos de Ignacio Guizar desde México. ¡Oh, Ignacio me te ha querido! ¡Oh, Ignacio! Es que... Nada, se me ocurren chorradas. ¿Qué? Un chiste muy... No, en serio. De las monjas. Un chiste del Papa, el Papa este, que está en mano el tipo que yo, que fue a un convento monca. Quiero que me digan qué relación tienen con el pene. Yo lo toqué con estos dos dedos. Dicen, bueno, por favor, lávese la mano. Pero otra monjita, ¿eh? Yo lo toqué con toda la mano. Quince minutos. No, quince minutos, ¿no cuánto es? Un minuto. Entonces, de golpe ve que la tercera, la cuarta, se pone en el lugar de la tercera monja. Entonces, dice, no, pero... Mira, miren, ¿sabes por qué, padre? Yo me tengo que enjuagar la boca. Y ella se tiene que... ¡Qué barbaridad! 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 Ayer siempre hubo coronas virus. Porque pasa amenaza que van a... Estábamos escribiendo un artículo con Virginia que se llama... La estrategia del miedo. Sí, el marketing del miedo. Es un arma utilizada por los estados y por los... Menos mal que tenemos la poesía, ¿no? La vida cotidiana es para este hombre, ¿no? Pobre hombre, ¿no? Tengo los dos ojos cambiados, ¿no? Con este veo de lejos y con este veo de cerca. Con este es para conducir y este es para el astigmatismo, para poder leer de cerca. A ver, que... ¿Qué invento los ojos? ¿Cómo? ¿Qué invento los ojos? ¿Qué invento los ojos? ¿Qué invento los ojos? ¿Qué invento los ojos? Son un poco brutos los médicos, la verdad, ¿no? No leen poesía, no se psicoanalizan. Pero la medicina, viste, hizo que... Lo que pasa es que... ...salud. Porque sabemos cómo se llegan los 100 años, ¿no? A mí me dijeron... ...presidente. Claro, porque había... Éramos como 10 y 80 años y el único que parecía... Pero tenían una cosa... Es un medio de difusión también, ¿no? Y las malas lecturas. Cuando el coloso aullante... ...seré el amante que ambicionan tus ojos. El cruel amante negro, el creyente... ...de la capa de la tierra... ...y el silbido ovulante del corazón del tiempo. Soy el futuro... ...tiempo envuelto en luces. La maraña espectral de las horas que pasan rota... ...para... ...seguro... ...encuentro... ...donde mi corazón... ...late al compás... ...de los latidos negros. Cuando el gigante malrido muera... ...misterioso sacerdote... ...encuentro... ...cuyo... ...con... ...arrojo en él... ...pedazo de mi carne... ...transformada... ...para que fuera posible la ceremonia... ...en palabras... ...en garzo... ...tenso de la duda... ...leve sudor... ...estallar en pleno vientre... ...del sol... ...venid... ...danzad conmigo... ...que va de la noche... ...hogueras del amor... ...despedazad del alba... ...luz... ...amor... ...ceguera... ...como luz... ...yo siempre me pregunté... ...por qué no me dediqué... ...porque los que se dedicaban... ...de prueba de la poesía... ...escribían muy mal... ...porque los que se dedicaban... ...de prueba de la poesía... ...escribían muy mal... ...poético... ...arte poética... ...lo llama así el título... ...dejó de vivir... ...entrego mansamente mis ilusiones... ...mis vicios burgueses... ...y aún... ...y aún... ...hembrado... ...abandono mi forma de vivir... mi manera de ser transparente de tanta soledad intento rasgo sonoro la piel de todas las cosas poesía escribir las apasionadas imborrables astillas de mi nombre estoy aquí ¿qué más quiero? ¿se tenés 80 años? ¿tú has llegado aquí? ¡qué maravilla! un concierto de dos horas y media ah, y te aguantaste bien no te caíes y la gente me dice perdón ¡sí, sí, dale! no, no, que el otro día estoy cantando en un sitio y me dice una señora pero es que ella se lo creyó no, eso de la web me lo dicen a mí también, eh en nuestra edad hablan raro es un poema algo vibra es el pensamiento de la del tipo dos palabras dos palabras si, tiene razón el señor hay porque hay algo que uno una palabra con otra este se lo dejo para usted para que lo encabece la estrategia vale pequeño sin voluntad pequeño niño boca abierta tibias leches y al menos carne sin voluntad arrastrado en cualquier dirección maleable barro en las miradas solamente mi nacimiento el miedo antes de nacer que el hombre desconoce hacia esos recorridos de las huellas que lo está bueno y después acá cuando tenía 60 ¿no? ¿no? soles del verano y bebo en los contornos de tu ritmo desesperado mi vida soles del verano mi vida Gracias. 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 Entonces yo ya he desarrollado la recente. Es cierto, ¿qué aparato la mano? ¿Cómo? U-mano, está en el nombre. U-mano, que lleva la palabra humano. ¿En los procesos revolucionarios? Pregunta. ¿Un ideal son posibles? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con el sexo? ¿Con el dinero? Amante de mí mismo, reconozco en mis escritos una nueva esperanza. A veces me siento único, incomparable. Versos en el propio miedo a la oscuridad a los cuarenta años. La economía económica haría un sol para ganar. A veces temo ser atrapado por mí mismo. Sin embargo, soy el poeta de la noche. Me vienen unas ganas universales, ubérrimas, de coger más tiempo para el adiós. Esas tardes donde uno podía sentir entre las palabras y las lágrimas y alguna frase última llena de esperanza. pero no estoy viviendo hasta la próxima. Luego, otra vez, la calle, y una palabra, y una palabra, para la última palabra. The motive, porque, ¿cuál es el? Joder, ¿cómo has escrito esto? Ok. No estoy sin dulce en mi ciudad. Ahora, soy el poeta El mundo, una grieta en la garganta de la moral, pequeño tajo que nadie me ha razón. Apoche, uno que no se cansa de resucitar, uno que... Un vértigo, de un error, un imperio. En verdad, para... ...pero casi... ...una tortuga inalcanzable. A ciertas horas... ...es más que mi poder insistir a estas horas... ...la tenue... ...me sobrecoge, lo sé. ...y el senador, también... ...está viendo, bailando, seguramente... ...haciendo... ...está feliz en... ...usted y su moderno goce, sol y... ...y... ...y... ...lo... ...todo... ...los... ...el... ...a vos... ...y... ...es... el amor hasta reventar eso es lo que amo nube y tinieblas construyo figuras donde vivir no cuesta nada varias veces pidiendo ciego toco mi sangriento por la mañana cuando de haber tranquila siempre es el sentido de lo humano no solo muere el voleo es todo broma 8 8 venido de Italia no Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ubre marina! ¡Suscríbete al canal! 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 Surrealistas, el mundo actual es bastante surrealista, pero bastante. Si no se puede besar, ¿qué hace? Perdón, se me escapó. Me le di una copa de vino y le di un beso. Ya la copa del vino está infectada porque está tocada con la madre. Un poema que tiene que escribir Elena Truquillo. Adiós, cultura, mi señora. Cuando pequeño escuchaba hablar a los mayores, ella un día abriría sus puertas para que yo entrara por fin a la vida, joven príncipe entrando al palacio que le corresponde, yo crecía y mis amigos crecían y todo era esperanza. Estábamos aniquilados por una ilusión. Ella un día abriría sus piernas, sus puertas, sus ventanas y nosotros entraríamos en ella como ella en nosotros y en ese instante el reino de los cielos en la tierra sería la cultura. Con el tiempo, esperando y haciendo nuestras cosas, esperando de día, haciendo nuestras cosas por la noche, fuimos transformando todas las ilusiones en banderas. Salimos a la calle para gritar. La cultura es nuestra, la poesía al pueblo, la mujer a la poesía. Gritábamos de todo. Después, percibimos los aullidos de Hiroshima empobreciendo cualquier dolor. Dejamos de gritar. Con los dientes apretados, con una palpitación interior increíble, como si la vida fuera eso, apretar los dientes. En la quietud de ese silencio pasaron años. Éramos empecinados. Amábamos con fervor las ilusiones y esa pasión entre los cielos. Fuego brutal que aún me sobrevive y canta en el propio centro del silencio mortal que me sobrecoge para matarme una canción última entre tus brazos. Adiós. Viejo deleite cuando niño y pensaba llegar a las estrellas. Mi señora, guardaré en mi corazón las huellas de haber hecho el amor con usted y algún día no me lo perdonarán y sin embargo me confieso. Yo fui feliz entre sus carnes de violetas. ¿Cuántas veces un soneto hizo estallar mi corazón de porvenir? ¿Cuántas veces la armonía, la perfecta armonía a vuestro Dios hizo que de mis ojos cayera una lágrima? Y acunando a mis hijos, supe recitar acompasadamente de los grandes poetas los mejores versos. Y viajé por las sílabas buscando la longitud exacta de la noche y calculé el destino de una vocal durante años y me até a las palabras y viví maniatado entre las hojas de los libros. De seguir por ese camino me tocaba la gloria. Más una tarde, inexplicablemente, comencé a crecer. Las palabras no cabían en las frases. Las frases se caían de la página. Mis sentimientos agrandaban el corazón del mundo peligrosamente y al caminar, tropezaba con las palabras y caía una y otra vez. Y las palabras se metían por mis ojos abiertos y me dejaban ciego. Y ahí, precisamente, vacío de negruras, transparencia donde la blancura hace pensar en el infierno, la poesía. Me tendió su mano y en esa algarabía, borracho de habernos encontrado, rompimos, trastabillando juntos todas las barreras. Ella deformó su ser en el encuentro y yo entregué mi vida en el adiós. Adiós, pues. El poeta debe seguir viajando. Y si mi amor os dejaba el romperse, ese es el sonido fuerte de la libertad. Ruido de cadenas haciéndose pedazos. A Dios, pues ya he estado aquí en mi sitio y os entregué mi amor, mi cuerpo hecho pedazos, la voz clarividente de mis versos y esa mirada mía abierta al universo. A Dios, pues el poeta ha de seguir viajando. Y como alguien me ha amado en este pueblo y como alguien seguramente alguno me ha mirado, no lo pienso más. Antes de irme, antes de comenzar la nueva travesía, toco esos labios, beso esa soledad. Bravo. ¿Quién está cerca de los 50 años? Yo. ¿Qué? Vení. Vení. Oye, ¿estás colado? ¿Dónde estás colado? Bueno, está más cerca de los 50 que de los 40. Uy, mira, mira. Uy, qué culito sexy. Mira, mira, mira. Uy, uy, uy. ¿Cómo anima al personal? Con un aculo. A ver, a ver, muestra, muestra la cámara. Yo quiero animarle. Las ventajas del directo, ¿eh? Baja un poquito. A que manden título para la ponencia. Eso, eso. Fecha límite es el martes. ¿10? Sí. Un libro de amenaza con un tema en particular. Aquí hay un... Un libro. Un libro de amenaza. Un libro de amenaza, pero con un aspecto... Con un título. No, no, el libro entero. Bueno, o el libro entero, lo que quieran. Estoy siempre haciendo... No, 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 no. Estoy siempre descansando. No, 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 no. Mira, está con el plato ahí en los brazos sin descansar. A ver, una de esas rojitas. El ejercicio físico en la literatura. Vamos a darle pelillo a los... Es peligroso. No, no, no. El amenaza con el libro. A ver, el libro es suficiente. Bueno, pues un libro o algo. Yo qué sé. Pero que tienen que mandar el título. La vida se te transforma leyendo el libro. Pero no puedes entrar en el Congreso. El Congreso tiene que escribir seis páginas. ¿Sabes cómo comas? A doble espacio, tamaño 12. Ya nadie le importa que se te haya transformado la vida. Tienen que decirlo. Bueno, el límite es el día 10. O sea, el martes que viene. Veo, después de los 50. Veo, bien, ¿eh? Después de los 50. Después de los 50, espero dedicarme a vivir. Y aunque la mano venga que nadie sabe de eso, igual lo intentaré, pensando qué versos he podido. Y el poema deja el camino libre para la vida. Y cuando los grandes candidatos de las artes y las letras, y cuando los políticos del alma se bajen los pantalones por un instante de vida vivida, de poesía inmortal, contestaré y no contestaré, tranquila, apasionadamente. De atreverme a vivir después de los 50 años y de la herida por la cual sangra todo lenguaje, me siento estrictamente responsable. Y si vivo, y si quiero vivir como una alondra en libertad, quiero decir, quiero abrir una puerta a los misterios. Antes de vivir un instante, escribí todos los instantes. A los 50 años. Nada del corazón que ya no tengo, ni nada de la cabeza que ya se fue, nada de grandes guerras que no terminan, y nada de amor amada, hoy toca vivir. Hoy toca el canto sin apuestos cantores, el baile sin pareja, la música sin fondo. Hoy toca que te toque alguna fibra inexplicable, ese nudo imposible que no se puede hacer. No el tejido del alba ya conocido, ni la sencilla roca paratiéndose de amor, no viene no la muerte, ni la peste, ni el hambre, ni la extrema lujuria del opaco silencio. Hoy viene amada en el poema un aire, un viento estremecido de vida sin dolor. ¡Bravo! Son unos 50. ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¿No querés cantar poesía dominio? ¿Cómo es? ¿Sí? Poesía dominio hay que cantar, ¿no? En Málaga, cuando cantó en el recital Clemence, había gente que le decía, no se puede cantar mejor. Le desencantó las canciones. Estaba. Bueno, mientras me voy a la guitarra. Lejanía. Ahora estoy excitado, loco de contento. Me puse a decir cosas y nació un poema. Después me sacudí las últimas cenizas de la muerte y me puse a mirar la lejanía y algo me estremeció. No fue una luz de fuego ni el dolor de la guerra, ni del futuro las artes y las ciencias luminosas. No vi, cuando miré la lejanía, la caída del mundo, ni bombas atónitas, ni láser asesino, ni venenos. No vi al hombre en soledad encerrado en sí mismo, ni a la mujer crucificada queriendo ser nuevas religiones. No vi familias encadenadas o muertas o estados corrompidos. No vi niños ratíticos, ni jóvenes drogados o perdidos. Ni me vi a mí mismo, viejo, con barba blanca, escribiendo. Lo que vi fue sencillamente la lejanía. Y eso me estremeció. ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Aquí me tenéis, soy el ejemplo posible, en medio exacto de la locura universal. El vivo no padezco de nada, y cuando canto es una carne a penar, la que canta en mi voz. Y cuando canto es una carne a penar, la que canta en mi voz. El apocalipsis esperado, que está en la página. El apocalipsis esperado, que está en la página. Son los arrebatos inquietantes de la lengua, una serpiente aligerada de su propio veneno. Solo el movimiento de retracción al infinito, luces, luces perdidas, negros senderos del silencio. El apocalipsis esperado, que está en la página. El apocalipsis esperado, que está en la página. Soy un humano terrestre, lleno de alga labial, la luz que se ve del futuro, para contarlo. El apocalipsis esperado, que está en la página. 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 ¡Alegría! 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 Giraría un pedo y movimiento tan que las balas que venían a clavarse en mi cabeza. Le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero. Di una vuelta y le pegó al mismo que disparó. Y la otra tierna mente se aproximó sin hacer herida. Era la piel de una mujer y murió enamorada. No, la mujer la que murió fue la bala. ¡Gracias! A ver, a ver, a ver, a ver que no lo estoy ahí. ¿Que esta ganta o qué quieres? Fandango. No, por medio, por medio. Uy, famado por medio, madre mía. Ahí está, ya está. Ponte en el radio. Si quieres acompañarme. Acompáñale, hombre. Jefa, dale. Al siete igual, ¿no? Sí, por arriba sí. Ponlo al siete por arriba, a ver si puedes. Venga, a ver. No sé, a ver. ¿Quieres la otra guitarra? Aquí está la otra guitarra en lugar de la monesta. No, es igual así es. Préntamela. Sí. Mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, ¿no? ¡Olé! 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 ¡Cantando! Si ya cumplió los setenta y cinco Sesenta años llevo, señores, cantando Pa' mí el tiempo ya no cuenta Pero voy a seguir cantando Mientras mi corazón sienta ¡Olé! 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 Que cuando Que cuando me voy a Retirar La gente anda por ahí diciendo ¡Olé! Que cuando me voy a Retirar Y yo le voy contestando Que mientras me quede Un poquito de voz ¡Olé! Ahí, ahí Me voy a morir Cantando ¡Olé! 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 ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡El tirozo! ¡Epa! ¿Te gusta el fantaquito de eso que me he hecho? Muy bien, muy bonito Muy bueno Mientras me quede un poco de obvia, estoy cantando ¿Te gusta? Sí, me hizo acordar un poema que dice muy parecido El neutrino seguiré mirando las estrellas hasta que me soco quedé sin luz El neutrino El neutrino El neutrino No estoy aquí No estoy aquí Amor, locura y poesía La tierra será Un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones Cada uno Cada día Para de padre De madre De mujer Y de hombre Y los tres días que quedan Los habrán de utilizar Para agitarse de encima La radiación general La radiación general Neutrones Y protones Y protones Y hasta Inexplicablemente Había dos neutrinos Que por la seriedad Que por la seriedad Que por la seriedad La tierra será La tierra será Un hotel de lujo Para los cuatro señores Para los cuatro señores Que apretarán los botones Los dos neutrinos Venían De un agujero negro Que permitía viajar Desde el punto Ornia a la tierra O de la tierra Tutorio Empiezo veinte minutos Según el conductor Los neutrinos Están Muy asombrados Que la tierra Pobre afuera Para cuatro Cuando los poderosos Llegaron A descubrir Que el neutrino Los sabía Los sabía Casi todo El neutrino Claramente Debía morir Para no contar Que había visto Como cuatro humanos Mataban la humanidad El neutrino Escapante Al saberse Perseguido Se metió Dentro De la vaca Y la Pobre vaquita Se puso Muy enferma Y como trataba De invitar A los hombres Los hombres La llamaban La vaca La vaca Loquita Loquita Y cuando Se la comían Se volvían locos Y morían La vaca La tierra La tierra Un hotel De lujo Para los cuatro Señores Que apretarán Los coches La tierra Será Un hotel De lujo Para los cuatro Señores Que apretarán Los botones Color Colorado Y colorado Este cuento Terminó Con la loca De la barra Bailando El vio El carnaval Y todos Los hombres Muertos Y los cuatro Del botón Muertos Dos o dos Por intoxicación La tierra Será Un hotel De lujo Para los cuatro Señores Que apretarán Los botones ¡Fiesta! 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 Tengo que hablar con No me déjame leer Te di las manos ¿Te di las manos? Las manos Es que me llama Mi nieta ¿Sabes una cosa? No es para Artermiria ¿sabes cuánto viñeto tengo? qué alegría seis viñetos ocho, ocho ¿cómo ocho? ocho cinco de malena uy, uy, uy un placer verlo gracias, hasta la próxima gracias por haber juntado ¿qué? ¿qué pasa? te parecieron mucho, ¿no? cinco hijos ¿qué cosa? cinco ¿cómo vamos para tener nietos? yo tengo ocho nietos ocho nietos, ¿y en cuántos viñeto? en todavía ninguno pero tenés esperanza que ya vas a ver ya vas a ver lo que tenés no, se reproducen rápido ahora no se casa en casi dos terminos el otro día me mandaron un álbum con la fotografía de los finitos y los nombres para que yo los estudiara porque no me podía aprender los nombres de todos ay, ay, ay bueno adelante, adelante otro día bueno hasta la próxima esperando que no le abran para ir al puente a pisar ha sido un placer dale igualmente no sé si no te abren canciones creo que hay un ambiente aquí fenomenal estupendo le esperamos en el próximo está en tu casa mira te pongo un millar aquí y no me mata el cune ah, claro eso estaría las cosas también las cartas y se recita poesía gracias muy bien a la vista gracias 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 no, voy al baño después puedo después vuelvo y me siento en el mismo lugar ah ¿llevamos la cámara? eh la media se quiere ir no no, has dicho hemos vamos a terminar has dicho pero canta está prohibido besarse vamos a hacer que está prohibido mierda a ver si se contagia corto por aquí seguimos por venaza un beso beso ya tienen anticuerpos son presidenciales además yo creo que esto es un pequeño coronavirus es que el domingo me contaban estaban todos sofriados porque el duro y ya ¿cómo? tícura tícura de espanto ¿quién? Elena se contagió está contaminada de corona ¿quién? de la corona claro ¿no ves que es la la reina de Málaga? corona de Málaga contaminó yo lo he ido a contaminar la reina de Málaga la reina de Málaga la reina de Málaga el otro día el vídeo me puse una bancadilla digo la reina la reina con la reina con la reina con la reina muy pañerosa con la reina de charno va a estar dentro del tren pero dentro del tren saber a la época como va a tener y si se enteran te encierran las medidas restrictivas nunca se dieron para nada se benefician ¿por qué? ¿cómo? ¿por qué? en España si no me notas no me den ¿qué? ¿se entendí? ¿que las medidas restrictivas no sirvieron ¿por qué? no, las medidas restrictivas nunca sirvieron en medicina mirá en Inglaterra con la tuberculosis que nadie quería hacer el tratamiento de la tanquituberculosa no sé por qué porque era no decía ¿estrenin? no, estreninina 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 y quemasa era otra cosa más ahí son iacinas estreninina y retricicina bueno alter medicamentos la policía londinense iba por las casas de los tuberculosos ya fichados les daba la medicación yo siempre lo pongo como ejemplo que hay enfermedades que se curan por la medicación ¿no? han podido obligar a que se cure el tipo si no tiene ganas de curarse en cambio los tuberculosos no tenían ganas de curarse y con la medicación se curaba en Inglaterra la policía iba a tu casa con los medicamentos a darte los medicamentos pero los infecciosos quieren contaminar a los demás son malos sufren de carácter de decepción los infecciosos son malos es una justicia bueno con el asunto del SIDA se inventaron unas casas con agujeros en las paredes y se follaban por el agujero en la pared estaban todos y dos excepto ¿cuál? qué barbaridad así enferma mucha gente mucha gente también nosotros que se ponían bollando con desconocidos a través de las paredes el mundo está loco yo me acordé un chiste cuando era muy chiquito un jovencito y estaba había un agujero en la pared y la chica estaba así a posar a posar así contra la pared del agujero y yo dije ¿qué estás haciendo? no un cabrito me está lamiendo la concha y dice a ver déjame a mí entonces se pone el tipo escuro y yo voy a vos te eras molado ya me había metido un cuero en el culo me metí un cuero es un chiste de cuando tenía 12 años le pido perdón por el recuerdo infantil entonces menaza lo que podemos hacer es que nos vamos a un hotel de lujo de 5 estrellas y allí ya nos declaramos infectados hacemos fiestas pasamos la cuarentena a todos orgía orgía y todos juntos yo en tienda de campaña aislados hasta en tienda de campaña pero examen previo a toda la compañía también es cierto que si no te lo crees no enfermas si no te lo crees del todo no enfermas primero de todo porque no tenés miedo si no tenés miedo no disminuye el sistema inmunitario por lo tanto con un sistema inmunitario potente es muy difícil enfermarse es muy difícil porque aún fíjate lo que última víctima 90 años con trastorno respiratorio eso no es una víctima de enfermedad 99 99 99 99 99 años con patologías previas le echan la culpa al coronavirus no el tipo no quería vivir mal tan sabido ya lo contesto que en Suecia creo o en Holanda alguno de esos países raros han permitido la eutanasia para todo aquel que no tenga ganas de vivir yo creo que se encuentra el psicoanálisis para dejar el psicoanálisis sin clientes porque los neuróticos no tengo ganas de esto no tengo ganas de aquello no tengo ganas de aquello es un neurótico que no tiene ganas claro mira el titular un titular del país el mayor foco de España el mayor el mayor foco de España 60 contagiados por coronavirus en un funeral en Victoria en un funeral en Victoria en Victoria les han puesto guardia civil al lado y ya han amenazado con multas de 3.000 a 60.000 euros si salen de casa además van a ganar dinero es que van a hacerse una pasta con eso es que no obedecen yo realmente inventaría el fusilamiento para aquellos que lucran con la salud no se puede hacer matan muchísimas gente bueno hay todos los viejos que van a morir mira con la vacuna esa que yo le prohibí a dos o tres mujeres del grupo del virus de papiloma humano el papiloma humano resulta que la la bióloga que participó en la creación de esa vacuna el día que la presentó dijo que la vacuna tenía problemas que no estaba completamente hecha que producía enfermedad y hasta podía producir muertes ¿me entendés? la bióloga que participó en la creación y no le dieron pena la seguimos vendiendo la seguimos yo estaba en el hospital yo por eso que tengo tanto entonces me pedé me dijeron que había alguien con el papiloma ese que le querían dar la vacuna que yo y me puse a estudiar como un loco y me enteré de todas esas cosas claro tienen un poder desmedido ¿no? lo mismo lo que se digan bueno también hay mucha gente con van a morir claro aprovechan cualquier oportunidad primero de todo como decía Freud me dice ¿y usted quién piensa que se tiene que psicoanalizar? fue la primera vez en su vida dijo me da vergüenza toda la humanidad dijo me da vergüenza lo que tengo que contestar le dijo toda la humanidad claro estamos con una depresión generalizada que no te cuentes y la depresión viste es un cambio de cultivo para cualquier enfermedad para cualquier enfermedad precisamente porque baja la defensa baja el sistema inmunitario cuando estás deprimido lo primero que se deprime es el sistema inmunitario con lo cual estás al borde de cualquier enfermedad de cualquier enfermedad yo tengo un sistema inmunitario bastante interesante ¿no? a mí me picó una araña mortal se llama la la araña violinista ¿no? que me dejó el pie que no lo pude mover la pierna durante varios meses pero me dijeron que si yo pesaba 15 kilos menos me mataba es decir que si la araña picaba ¿an clemones? no, no mata una persona de 60 kilos la mata pero yo pesaba un poco más de 60 kilos entonces me hizo un daño irreparable un poquito más solo me hizo mucho daño menos mal que tú has tenido previsión menos mal yo engordaba por la duda dijo por la violinista pero por lo menos la araña no me ha bocado ¿no? y Alejandra me la mostró ahí la araña ¿sí? me dijo mira esta es la araña que te picó y vi la fotografía era idéntico lo que me pasó a México estuvieron curándome la herida tratando de sacar el veneno que tenía en la herida pero un mes y medio dos meses todos los días limpiando ahí me picó en una casa de juego sentado así como estoy ahora hice así sentí un dolor ahí no un dolor un picotaje y lo dejé y lo pasé el otro día no lo denuncié porque era muy amigo de la gente después me arrepentí porque tenía que haberlo sacado sacado con dinero pero no tengo un corazón sencillo que desastre no puedo robar no puedo robar y el tango dice ¿no? el que no llora no mama y el que no afana es un gilis es decir que el que no roba es un gilipollas pero yo claro hay parte del tango que no lo vivo cheque el programa la audición que está muy bien lo viste que pasa todavía no está genial está sensacional muy bien precioso además pensá que todos los miércoles va a haber uno diferente y el encabezamiento va a ser igual entonces bailando el tango el encabezamiento es siempre igual muy bien eso es muy bien sí de paso la gente moderna va a aprender a bailar el tango levantan los pies para bailar el tango se ve que son de academias tenés que arrastrar los pies levantar los pies también bailar el tango ¿cómo lo aprendiste? sí yo aprendí en mi barrio los muchachos que íbamos al café le llamaban mi chiche el café me acuerdo que estaba en la calle chiclana y bueno más no me acuerdo ¿qué? puede ser sí pero nada los muchachos los chicos practicábamos pero dos veces por semana en la puerta del boliche los que sabían enseñaban los que no sabían a bailar el tango sí 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 era más que el fútbol porque había jóvenes que no jugaban al fútbol pero no había jóvenes que no eran qué bueno después claro yo como era me tocaba ser poeta me aprendí las letras mamé mucho de las letras del tango por ejemplo me di cuenta que los tipos eran unos genios los puestos del tango porque en 20 renglones contaban una historia que es muy difícil contar una historia bueno mi poesía ahora se caracteriza por eso por contar historias en breve espacio eso lo aprendí del tango claro cuenta la historia ¿no? dígame madre si es cierto que la ingra está abusando que estoy preso me digo y si es cierto que al purrete lo han llevado a la casa de los pibes cuenta cuenta la historia la historia de todo tipo cuesta porque ahora con la audición esta de tango que estamos haciendo el lamento el famoso lamento del cornudo del tango algunos tangos son algunos cornudos que se lamentan ser cornudos pero después hay hasta tangos festivos hay tangos de amor tangos de amor hay muy golondrinas cuando el tipo le dice criacionita de mi pueblo pebeta de mi barrio con unas alas pregadas también se devolver cuando el tipo dice ¿no? cuando primero canta que la golondrina lo único que quiere es volar y volar y volar pero termina criacionita de mi pueblo pebeta de mi barrio con unas alas pregadas también se devolver como la golondrina que bonito que lindo estamos estamos que era un mono loco que encontré un árbol una noche de hambre que me vio pasar me tiró un coquito yo que soy chicato me ensarté en los culos y la llevé al bolín allí me di vuelta y encendí la vela para verla bien la vi un grito después no me acuerdo yo me desmayé mamma mia que era furera la mina la aguanté de pena casi cuatro meses entre la cargada de todo el café me tiraban nueces mientras me gritaban ay vas a arrasar y con su chicha y hay un montón de mujeres también cantadas ahora ahora propusimos a Tania y a la otra a la chica a Rosita Quiroga cantando tenemos un tango cantado por Rosita Quiroga y otro por Tania que era el amante del discípulo del que hacía los tangos ¿no? muy interesante muy interesante bueno y después nos veamos por esta antología que es del poeta argentino Eduardo Romano ¿no? porque tiene datos todos los tangos dice quien fue el primero que lo cantó y quien fue el segundo entonces lo que nosotros más o menos respetamos y ponemos una versión del primero que lo cantó y una versión vos sabés que estaba pensando en Ángel Vargas te iba a buscar y mirá abro la página rondando tu esquina fue registrado por Daxostino con la voz de Ángel Vargas en 1945 yo no me importa el que dirán ni de las cosas que hablarán total la gente siempre habla yo no pienso más que en ella por ahora es terrible esta pasión devoradora y ella sigue sin saber sin siquiera sospechar mi deseo devolver Virginia y es cantar de nostalgia ¿no? Tanta idea tengo tanta idea de una pobre cabecita loca bueno jodiendo jodiendo llegué a los 80 todavía no se ve pero en septiembre sería el año de los 80 ¿no? claro y viste sin cuidarme ahora que tengo varios inspectores encima mío cuidándome de los 120 130 que no coma cesto que tiene que no coma cesto que tiene esto está intoxicado con solo vigilan la comida yo después en el resto de mi vida soy exacto puro natural perfectamente un animal quiero decir yo es el que vas a cuidar y la comida no sé si es un error viste porque porque si viene un hombre como yo de 80 años a psicoanalizar si me dice esto que me pasa a mí se va no le debo a Dios tú vive si que se ir después come lo que quieras que eso es lo que te va a hacer claro yo no lo hago conseguí esconder de cruz de cruz es la policía armada de Alejandra Más conseguí ocultar un tarro de dulce lo he encontrado como está escondido y es un solo tarro no compré una docena de tarro compré un solo chiquitito así lo voy guardando como muy poquito de vez en cuando estrictamente una vez por semana me acordé de Bretón que recibió una herencia y entonces se compró una casa un corralón no de caballo de vaca que se yo y le llamó le puso un cartel en la puerta que decía la casa del poeta y el tipo agarró y dividió la fortuna en 30 años suponiendo que iba a vivir 30 años después creo que dividió más y todos los meses gastaba estrictamente lo que había dividido el tiempo tenía ganas bueno también con respecto a eso tengo ideas raras yo creo que si recibo una herencia me las tengo que gastar por ahí recibís otra son maneras raras son maneras raras de pensar pero no son tan locas la última conversación para un corto la tuve en el casino ¿no? bueno tengo varias anécdotas en el casino una idea creo que ya se la conté que una mujer del bracete del marido yo paso y me dice usted sí que tiene una suerte así madre mía al marido le dio una trompada no para nada en verdad pensó que ya hablaba de la suerte dijo sí, sí es verdad tiene suerte no vio el gesto no, pero el otro día ¿por qué usted gana siempre? y yo la mire y digo bueno, siempre lo gano pues bueno gana la mayoría ¿qué hace? ¿qué hace? y yo le digo nada usted viene a ganar y pierde yo vengo a jugar y gano y esta es mi enseñanza por favor no quiero conversar porque me perturbo y no puedo claro pero la niña tiene que ir a ganar al casino vos sabés es luchar contra ese aparato mortal tenés que ir a jugar y si sabés por intuiciones muy femenino acertar la máquina o acertar ello ganás yo hago trampa porque yo veo quien pierde y cuando el tipo se cansa de perder voy y me siento en el lugar del tipo y gano con paciencia y con saliva un elefante se cayó una hormiga ¿viste? no sí sí, sí así con paciencia y con saliva un elefante se aporre una hormiga lo que pasa es que sale paciencia y saliva lo que no dijo cómo quedó la hormiga hasta luego ¿no? bueno pues el elefante quedó satisfecho es ese cuento que yo cuento en uno de mis libros de juventud que la hormiga la hormiga le dijo a Salomón Salomón le preguntó ¿quién es el hombre más grande del mundo? lo dice levanta un poco la mano levanta un poco levanta un poco cuando estaba acá ¿quién es? bueno tú eres muy grande pero yo estoy por encima de todo eso soy más grande soy más grande entonces ahí fue donde la tiró al suelo y la condenó a vivir casi partida por la mitad pero vos viste como son amigas que están casi partidas si yo aprendí cirugía y se están dormidas si es viejo en serio el barrio era una escuela de medicina como me gustaría volver a la infancia aunque es mentira porque te imaginás ahora ¿quién me va a tener en brazos? el de todos además brazos de una manera particular porque claro los brazos como en el libro no se puede volver no se puede volver volver con la frente marchita no se puede volver ni pobre ni marchito no se puede volver no se puede volver se puede hacer nuevas vidas eso sí eso sí porque también uno quiere volver al pasado para repetir la vida que tuvo pero si te animás y vivís otra vida también es rejuvenecer ¿no? hay que animarse hay que empezar hay que empezar a escribir noticias falsas sobre el coronavirus para contrarrestar a las noticias de mierda que están pasando por no hay que escribir falsas estuve estuve en el coronavirus me ocurre en cuatro días y ahora fui yo mejor me ponen siete días y ahora gano mucho dinero con mi trabajo eso es lo que me está pasando a mí ¿qué? que eso es lo que me está pasando a mí ¿viste? claro así que no hay medicación no hay medicación hay que robustecer el sistema inmune nada más claro es lo que digo yo que es cosa que al final lo de la depresión es verdad y lo del miedo ¿qué? y lo del miedo sí y lo del miedo lo del miedo bueno son todos motivos de disminución del sistema inmunitario yo esto lo pensaba desde muy joven porque me acuerdo que vivía en una comunidad unas 36 37 personas cuando era joven y se declaró una hepatitis entonces claro yo era el médico de la comunidad y dijimos todo el mundo a vacunarse pero yo no me vacuné porque yo pensé que si yo era el médico de la comunidad yo no me podía enfermar tenía que vigilar a toda la gente pensaba cosas raras ¿viste? y no 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 yo no me contagié pero ahí se vacunaba a todo el mundo eso de las enfermedades infecciosas eso de las enfermedades infecciosas es una cosa de hace muchos años siglos el profesor de infecciosas ¿sabés cómo nos hacía diagnosticar a los enfermos? por la fascia nos hacía caminar por el centro de la sala y teníamos que mirar al paciente y diagnosticarlo sin tocarlo sin acercarnos el que el encargado de salud que sale por televisión acuérdense lo que le digo está enfermo el hombre sí está enfermo hay que hablar de hemos tomado medidas sanitarias no sé qué no vamos a tomar muy enfermo está a punto de morirse acuérdense lo que te digo fichalo y vas a ver se ha ido dos años de dos años se muere Fernando Simón ¿quién? tiene una pere el portavoz el portavoz Fernando Simón yo todavía tengo la posibilidad de saber cuándo una enfermedad es grave y cuándo una enfermedad es leve por el aspecto general del paciente bueno desde hace 10 años que me di cuenta de eso todo aquel que dije este está finiquitado el tipo murió en poco tiempo hay amigos que tengo un poco hipogondríacos que cada vez que me dicen no me digan nada pero no se no se no una vez che de la sala estaba muriéndome yo y había una persona ahí en la cama y yo le dije oiga haceme el favor de echar a ese que está pensando que me voy a morir ¿no? pero el tipo se murió a las semanas claro el tipo que estaba pensando en su propia muerte ¿no? no varias veces me salvé la vida de casualidad hay días que me querían incestar value porque decían que tenía angustia estaba Olga y Olga le dijo a la enfermera no este hombre no tuvo angustia nunca en su vida así que por favor si vino el médico era un cubo agudo si me daba en el barrio me mataron qué bueno bueno y después cuando Orusco fue después se murió el pobre hombre ese Orusco era un si buscara una gran puta me operó del pulmón este y me lo coció había tenía como 100 bullas en el pulmón ¿no? mecánica decía él pues las coció todo todo y resulta que yo no le respiraba entonces fue a ver la hora y dijo lo tengo que abrir de nuevo ¿no? yo no respiraba mal entonces yo le dijo es por el dolor amenaza dice que la gente se muere por el dolor bueno el tipo me dio un antidoloroso que además me lo querían hacer intrarraquidio yo le dijeron intrarraquidio a veces todavía me dejan para que nada era un razonador entonces le dije mi tramuscular no hay un tramuscular y empecé a respirar a los 10 minutos era por el dolor que no respiraba qué buena idea ¿no? por eso que os aconsejo vivir acompañado ¿no? no es un consejo ¿no? claro primero de todo cuando estás acompañado nunca llegas a ser malo del todo nunca siempre tenés a un amigo de la maldad que te hice no te parece demasiado eso pero hay que vivir acompañado porque al principio parece que la gente a la de Ortuña te molesta ¿viste? es la sensación que uno tiene pero no es así es que el hombre en general somos muy narcisistas pensamos que somos los mejores que somos unos desgraciados la verdad el otro día le dije a una persona una cosa muy interesante acerca de lo que no hay que decir soy el único que te ama soy el que más te ama es normal soy el único que te ama del tipo de Dios el único es Dios no hay único en el hombre ¿no? soy el que mejor escribe no, el único que escribe el único habiendo un millón de escritores en el mundo escuchaste Josefina Becker siempre me acuerdo de Josefina Becker porque adoptó como 20 niños la tipa no podía tener pero adoptó y crió bien a 20 niños 15 niños así que cualquiera chica que quede embarazada no se van a embarazar ahora a los 60 años yo les compro un niño que sale bastante barato ¿no? le hacen los exámenes y todo ¿no? niño chino ¿no? si vienen del pará si vienen de Wuhan yo más bien me burlo de las enfermedades no es que no las padezca yo padezco enfermedades bueno actualmente todas leves ¿no? pero son trastornos más que enfermedades ¿no? pero las enfermedades cuando vienen yo yo no les creo no yo me acuerdo de Pony que murió cuando me vino a visitar al hospital yo estaba muerto muerto me da la mano y le dice al que estaba al lado mío ahí le dice que fuerza que tiene en la mano es que yo nunca me rendí nunca me rendí a él lo mató el mismo médico que casi me mata a mí ¿no? lo que pasa es que él era un poco provinciano Pony era bueno Pony era muy bueno muy bueno yo soy más malo más cruel que Pony claro y después me defiende mi hija mi bebé yo la mandé a la medicina nada más que para se le interponga entre yo y la medicina ¿y los médicos? y los médicos porque la verdad cuando me hago por eso no le hago caso porque la trato como una médica ella es buena cuando se comporta como mi hija como intermediaria entre la medicina y yo o sea cuando directamente quiere ser mi médica yo le desconfío un poco y yo que la pandilla estuviera en los mejores colegios del mundo pero viste el otro día me dediqué a preguntarle a los viejos de 80 años cómo vivían como la mierda y ahora estoy preguntando a la gente cercana cómo cómo se siente realizado y todo se siente realizado bien ¿cómo? todo siente que están en buen camino todos aún lo que yo pienso que no están en buen camino claro qué sé yo cuántos caminos hay todos los caminos llegan al señor al señor de la frontera caín a todos no es más rápido qué bárbaro la gente cómo se droga y yo no tendría que empezar a drogarme con algo ¿con qué parrero? ¿qué? ¿con qué drogar? ¿con qué parrero? a cualquier lado viste que yo porque yo fumo maría yo marihuana pero claro la marihuana también la aconsejan los médicos viste tiene funciones terapéuticas mirá no tengo artritis no tengo un carajo eso es la maría 80 años de tener los dedos el periodista este que Inda ¿cómo? Inda Inda ya tiene artrosis y tiene 50 años es un vampiro es una cosa monstruosa ahora están están utilizando los factores terapéuticos de la marihuana en varios hospitales en Estados Unidos en Inglaterra en Francia en Barcelona Argentina ¿no? recringido un hospital o dos hospitales pero ya están utilizando tiene muchas muchas problemas de terapéuticos muchas problemas de terapéuticos bueno es menos danina que el tabaco y además se puede fumar sin papel se puede y es muy interesante porque lo que mata el tabaco no es tanto el tabaco como la quema del papel sí la porquería para que para que se tantas cosas servían para algo bueno hasta ahora sí gracias 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 Gracias.